y bienvenidos a team seto y ya tenemos leaks entre comillas porque realmente yo diría que son más predicciones de la caja de mayo recuerda que la caja de abril la cual sale el 11 de abril ya la he liqueado al 100% si no has visto ese vídeo míralo para que te mojes ahora respecto a mayo quizás me estoy adelantando un poquito pero recuerda que este domingo master del meta ya va a lanzar el primer league de mayo así que obviamente el gato brujo tenía que hacer un vídeo de leaks entre comillas predicciones obviamente no hay que ser un genio una vez más lo que no se ha lanzado a día de hoy de expansiones muy antiguas entre comillas antiguas para master duel ya debería salir y yo me mantengo firme en que los salaman gay salaman gray ahora si van a llegar a master duel ya ha sido demasiado homofobia el salaman gray chicos lo han pateado que da miedo es el único arquetipo de la caja de soul barner que no ha llegado todavía más tarde al quizás lo están el mejor dicho de la yando su lanzamiento retrasando porque quizás piensan que es demasiado poderoso y de hecho el salaman es un tier 2 sólido macizo así como te gusta macizo y duro además de que oye rey en fene se puede utilizar los de este fuego que a día de hoy los de este fuego son los que abundan porque oye es una opción a la ballena y porque rey en fénix porque cuando uno de tu monstruo fuego revienta el revive y buste ataque y con la princesita es una muy buena adición a los decks de fuego en general a eso espero que no lo sale chico la gente dice por ahí que lo estoy salando que es humo ahí al fondo del vídeo pueden ver los lo que dice chat luego chicos una vez más también me mantengo firme de que ahora sí en mayo van a venir los planes forma un arquetipo que es más para duel links sin palos de la caballa los pequeñines que realmente no hace demasiado en tcg o cg pero que aunque no lo crean tiene sus fans a hay gente que lo arma solamente porque está enamorado en secreto de joy y de su dragón rojo negro de ojos rojos y si también digo que son dos los arquetipos que muy probablemente van a venir en mayo como tercer arquetipo muy probable ahora sí creo que es el turno de los oros ya es el momento de que si los tir la mes regresen con fuerza y que mejor que con un arquetipo que va muy de la mano con el cementerio las resoluciones locas como el arquetipo de oros y de hecho si hay gente que los espera a muerte y es un muy buen arquetipo yo creo que hay muy buenas probabilidades de que ahora sí venga como cuatro arquetipo aunque yo creo que es menos probable que los tres anteriores es el fire king el fire king sinceramente quizás no venga en mayo podría ser junio pero uno nunca sabe konami a veces adelanta ciertas cosas para tu sabes vender quizás en la siguiente van list como esto viene en mayo y la siguiente van list de master duel y donde camión te reciben va a salir más adelante para mayo porque la última va a entrar en vigencia recién el 10 de abril quizás en ese puedan golpear a unicornio la gente se estaga del engine cash y comenzar a utilizar engine fire king así que es muy posible que venga en mayo si no ya para junio pero de que va a venir se va a venir y no en tu boca amiguito luego quiero mencionar algunos arquetipos principales que puede ser que venga aunque yo los veo bastante improbables como por ese como por ejemplo las cartas de valian smasher me refiero a las balmónicas a los mementos de la centurión es posible que conami los adelante ha habido ocasiones en las cuales conami adelantado algunos arquetipos sin haber sacado los más antiguos así que podría darse puede ser y quizás venga alguno de estos arquetipos de valian smasher es posible también quiero mencionar a jubel aunque lo veo muy probable a jubel pero oye existe una pequeña posibilidad de que algo se adelante a veces sucede y ese creo que son los arquetipos son más probables que van a venir en mayo que el gato brujo acá te lo dice primero y de hecho me lo de mencionar los chicos pero en mi última predicción yo pedí que iba a venir por el y samsara esto por el rescue is pedí que iba a venir también esto chimera y todos los ilusiones y hacer tenés a 5 solamente falla en el salamán ok pero en esta silla el gato brujo no falló y como cartas complementarias olvidadas por así decirlo yo creo que ahora si vienen los auto addicts hay gente por ahí que lo estaba pidiendo creo que van a venir las cartas de sark péndulo aunque sinceramente el péndulo está recontra morido y si bien estas cartas no están nada malos de este de aquí es bueno creo que los péndulos están destinados a estar muertos un muy buen tiempo sinceramente no sé cuándo van a resucitar por la gente está en etirria también quiero que ya es momento de que vengan los chinover que estaban faltando aunque no lo crean los chinover también tiene su club de fans a medio raro pero así los tienen también quiero que ya es momento de que vengan algunas cartas poderosas de las que voy a mencionar aquí adelante puede ser que venga una buena el mejor de los casos dos ya con la mitad de las de las cartas poderosas pero como que una por caja la anterior que fue bonfire la carta diferente la cara que todo el mundo se mojó en esta yo creo que puede ser que venga el typhoon un muy buen éxito pero no voy a ahondar demasiado en él hasta que se confirme obviamente esto es un tema de predicciones también yo creo que va a venir diabelce si bien los ilusionistas van a venir en mayo mejor dicho en abril me estoy confundido para venir en abril parece ser que diabelce no va a venir porque no hay animación de ella y dudo que lancen a diabelces en la animación sería un insulto a esta waifu pero podría ser que venga en abril y triste no tendrán en abril pero no creo parece que lo que es diabelce y quizás también nightmare aprendiz no venga en abril pasen ambas para mayo o quizá la aprendiz y venga abril pero en caso no venga en abril de todas maneras aprendiz viene en mayo con diabelce porque porque se dar cuenta chicos que los chimera para que se pueden independizar y no dependan tanto del grande necesitan al máximo todas las cartas ilusionistas incluyendo a diabelce que es el anti spell con patas y a esta niña también que es parte del combo luego como cartas super archivulta poderosas ya se venía rumoreando de que va a venir little knight little knight es una de las cartas que yo creo que si va a cambiar bastante la forma de jugar y el meta en general ya porque la vas a ver y la vas a odiar porque es como la de evolución maligna de unicornio de nightmare phoenix de nightmare serverus todos se han fusionado y han creado esta aberración cuando cae chicos y en el turno pone la puedes traer con tu macarena y remueve su monstruo en el campo una carta del campo del cementerio y no contenta solo con eso además tiene un efecto quick que puede seleccionar dos monstruos boca arriba en el campo uno tiene el oponente y se remueven ok hasta la en face o sea es una doble disrupción endemoniada lo único que necesitas para hacer esto necesitas un monstruo del extra de pero tienes el ingurido así que fácil de cumplir esto será y de hecho no se gesta 2 cosa curiosa y eso son todos los links entre comillas predicciones hay la gente dice entre comillas humo que yo creo que van a venir recuerda mi win rey de predicciones es altísimo hacerte casi en todo en la última de mis predicciones menos obviamente el salaman que lo sale según la gente del chat y yo creo que es imposible que el gato brujo sale al salaman una vez más si te gusta el vídeo comentas suscríbete compártelo y dale like se despide a su amigo el rinceto baby